y cuando comienzo a mirar a la gente, Dios me dice, mira al pueblo de este tiempo y vas a notar que hay mucha gente mal formada se fueron el Señor pero estuvo mal formada porque son muchos que no tienen fundamento son muchos que no han aprendido a ser verdaderos discípulos de Cristo entonces dicen, gloria a Dios y lo que fue los últimos tres años llevando lo que es el discipulado la formación, lo que es crear el carácter de la gente, gloria al Señor porque de que me vale la incansa papear que se me caiga la peluca y después que se caiga el puto yo sigo siendo el mismo se fueron los aleluya con el Señor porque la opción de Dios transforma la opción de Dios cambia la opción de Dios aleluya, relangulle la opción de Dios te transforma y adentro pa' fuera te hace una teagura te saca las malas, las mañas pa' fuera te hace un ser humano nuevo y sinceramente que viviendo la palabra de Dios en el día de hoy a su nombre gloria Y ahora en el mes de octubre Pues ya estamos siete años del pastorado Y treinta y ocho de aniversario de la iglesia Ya vamos para adelante Viviendo el poder de Dios en acción Porque todavía No podemos mirarlo de Dios Habrá siete personas que quieran Que los miran para Dios Que entregan siete personas y yo sé que Dios Va a ser a la gente aquí hoy A la más finca más alta Nosotros, nosotros aquí Que ellos, que ellos Sienten la unción La gente que camina con la unción No necesita el teclado para sentir La gente que camina con la unción No necesita la batería Para sentir la unción La gente que camina con el peso De la gloria de Dios No necesita cantar un chorizo Para sentir la unción La unción la siente en el trabajo La siente en el supe del calor A gente aquí que todavía sienta en el fuego Le digo En el 2021 A la cabra guerrero La cabra guerrera de aquí Que podrán poner Desde el pie Y decirlo también Lo siento El poder de Dios Con forma camasora De parte de los malditos Porque son guerreros Y decirlo también Dios mío ¡Aleluya! 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 Así yo me lo envié conmigo A los compañeros que promueven en la inteligencia Nosotros amamos aquí A la cabra de Rubio ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí está Nuestro hermano Henry Velázquez ¡Aleluya! 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 Gracias a usted Diga que hay un milagro Hay un milagro Ahora dile que tal Si no puedes producir Vas a comenzar a producir Si no puedes producir Hay vientre Que Dios va a venir En este lugar En el lugar En el lugar Alaba mi alma En el Señor Que es bueno Mírame a Mateo Capítulo 10 Búntese a Mateo Capítulo 10 Tiene 10 minutos Mentecostales Mateo Capítulo 10 Cuando usted lo tenga Responda con fuerte Amén Y el que lo busca Diga en búsqueda Mateo se encuentra Después de Génesis Y antes de Apocalipsis Gloria a Dios Para siempre Se asó misericordia Gloria a Dios 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 Yo siento Los bendigados Mateo Capítulo 10 Bajando al versículo 5 Arrancamos con el 5 Diciendo Echar fuera a los demonios Da gracia Recibisteis Da de gracia Amén Amén Saluda el que está Tanto izquierda Reina y derecha Y dígale que el tema de esta noche Dios es un Dios De instrucciones Dios es un Dios De instrucciones Alabado sea el nombre del Señor Dios es un Dios De instrucciones Tome su asiento Y le recomiendo Que no deje que nadie Te distraiga Y dile que el otro lado Y escribe notas Porque de los 30 40 minutos Que voy a hablar Quizás me acuerda De 5 minutos Por eso es muy importante Que usted Tenga un polígrafo No para dibujar Ni para pintar Sino para escribir notas De lo que sus pastores Enseñan Amén 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 Diga que el otro lado Dios es un Dios De instrucciones Dios es un Dios De instrucciones La Biblia Está llena de instrucciones Diga instrucciones Y es una de las cosas Que podemos ver En este tiempo Que Las instrucciones Mucha gente No le gusta Estamos viviendo Un tiempo Donde muchos Quieren vivir El Evangelio A su propia forma Amén A sus propios Pensamientos Amén A sus propios Deseos Amén A su propio Sentir Amén Y desde el principio Podemos notar Que Dios Ha sido siempre Un Dios De instrucciones Amén Cuando dice Dios Aleluya Hizo al hombre Del polvo De la tierra Y lo puso En el huerto Del Edén Y Dios Le dio Una instrucción Le dijo Le dijo De todo Esto que hay En el huerto Comerás Pero del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Deseado No lo toques Ni coma de él Porque el día Que lo haga Morirás Dios Dios Le dio La instrucción Al hombre Y la vida Relaja Que el hombre Dice Que no es bueno Que el hombre Este son Le voy a hacer Una ayuda Ironia Diga Ironia Ironia En el ejército Tenemos una ayuda Ironia Bendito sea Dios Eso no es aquí Eso es en En el área De la iglesia Bendito sea Dios A su nombre Se va a glorificar A su nombre Se va a glorificar Y Dios dice Vamos a hacer Una ayuda Ironia Y Dios Puso Adolir Al hombre Y de la costilla Del hombre Creó A la mujer Y todo iba De lo más bien Gloria al Señor Todo estaba perfecto El huerto Estaba haciendo Cuidado Labrado Porque Dios Le dio la instrucción Al hombre De que Todo en el huerto Él era responsable De cuidar Lo que Dios Había puesto En sus manos El responsable De todo el huerto Era el hombre Y la mujer Aquí se murió Dios A veces Yo me Pusto A veces Cuando Veo Predicadores Que atracan Tanto a la mujer Porque por culpa De la mujer Es que estamos Atravesando Por este tiempo Aleluya Pero la culpa Encima Tuva La culpa La tuvo el hombre Porque el hombre Había descuidado Lo que Dios Le había entregado A la gente Que le diga Cuida lo que Dios Te da Cuida lo que Dios Te da Cuida lo que Dios Te da El hombre Responsable De curar Lo que Dios Le entrega Su esposa Sus hijos La casa Gloria al Señor Los chihuahuas Que tengan Los tienen que curar A su nombre De ser la gloria Pero no hay alguien Que no le gusta Aleluya El propósito De ti No hay alguien Que constantemente Está visualizándote Para ver Cómo robarte Lo que Dios Ha dicho De ti Aleluya A las personas ¿Para qué? Para robarte Lo que Dios Te ha entregado Pero los hombres De Dios Conoce que cuando Dios te entrega Algo Son valientes Son guerreros Se paran en la brecha Y le dicen al diablo Mi casa no Mi familia no Mis hijos no Tú vas a tener Que soltar Lo que es mío Porque lo que Dios Me dio No hay diablo No hay infierno Que me lo va a poder Habrá siete personas Que se pongan de pie Y digan lo que es mío No hay diablo Que me lo quite Sacatara mansoja maya A su nombre Pero ese enemigo Siempre está buscando La forma De cómo Distraerte Cómo desenfocarte De las instrucciones Que Dios Que Dios Te ha entregado A través De los ángeles De la casa ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Porque es un problema Que tenemos Pastor En este tiempo Que tenemos En nuestra congregación Mucha gente Que Carga mucha La Biblia Pero por dentro Son reverdes No le gusta Entrar En el sometimiento Hay algo Que yo enseño Todos los martes En la iglesia En el discipulado Es que yo enseño Lo que es Dios Diga Dios Dígalo fuerte Dios Y mientras lloraba Hace tres años atrás Dios me dijo Mira mi palabra Mira mi nombre Dios Y Dios comenzó Aleluya A cambiar las letras En vez de estar Así derecha La puso A la D La I Y la S Una arriba Abajo Y Dios comienza Va a tener que comenzar A enseñar Lo que es la D D significa disciplina Dios busca gente Que entienda La importancia De meterse En la disciplina Que disciplina Alguien que está Sometido A un superior ¿Quién es el superior? Después de Dios Son los pastores De la obra El segundo La segunda palabra Que Dios me dio Fue instrucciones Porque Dios siempre Ha sido un Dios De instrucciones Diga instrucciones La O Fue la O De obediencia Y la S La S De sometimiento Y yo he dicho El hombre y la mujer Que no tiene disciplina Instrucciones Obediencia Y sometimiento Le hace falta Fundamento Para ser verdadero Discípulo De Jesucristo Se fueron los tres Amén Pero no voy a entrar En esas tres palabras Porque estoy hablando Que Dios Es un Dios De instrucciones Pero sabe algo Hay un enemigo Que estaba diciendo Que está desesperado De robarte Lo que Dios Te ha entregado Y yo creo Que tú entiendas Que el enemigo No va a robarte Algo de la noche A la mañana Yo estoy seguro Que el enemigo No se metió En el huerto Del Edén De la noche A la mañana Comenzó Con una plática Porque todo comienza Con una plática Dice ¿Qué estás hablando? Ten cuidado Con lo que tú platicas Ay Dios mío Se están yendo Dos o tres ahí Ten cuidado Con lo que tú platicas Estamos aquí A su nombre Gloria Y el enemigo Comenzó a platicar Y la mujer Comenzó a darle libertad Al enemigo A estar infiltrando Cosas negativas Infiltrando palabras negativas Palabras astutas Hasta que logró La serpiente Que la mujer Cayera En la trampa ¿Y quién es El punto más débil De un hombre? Una mujer Se fueron Porque la mayoría De los hombres Se derriten Cuando ven Cuando ven Una mujer Hello Hello Anybody here Pero si esto No te preocupes Si es contigo Preocúpate Si está incómodo Acomódate Y si te pica Yo me siento En casa Allá Allá Usted Ya me está Mirando De medio lado This is my house In your Pennsylvania Estamos aquí So Quiero que tú Entiendas esto Y voy a entrar Ya rápido A dos o tres historias Para que tú entiendas Que cuando tú Obedeces las instrucciones Tú causas Que Dios Se cause Maravillas En ti Porque cada instrucción Trae un resultado Maravillas Yo siento la unción Cada instrucción Que Dios te entrega Y tú la obedeces Va a traerte Resultado Diga que está tu lado Yo quiero ver resultados Habrá siete personas Que digan Yo quiero ver resultados Yo estoy canso De ver lo mismo Todos los días Yo quiero ver resultados Yo estoy canso De estar padeciendo De esta enfermedad Yo quiero ver resultados Yo estoy canso De caminar Con dolor de espalda Con dolor de migraña Con diabetes Y con alta presión Yo quiero ver resultados Yo quiero ver resultados Habrá gente Que quiere ver resultados Diga instrucciones Causan Manifestación Diga otra vez Instrucciones Causan Manifestación A la mujer Obedecer la serpiente Hizo que el hombre Cayera Y que sucedió Que Dios Hizo que el hombre Lo sacaran del huerto Porque el huerto santo No puede habitar la carne Dios sacó al hombre Y le dijo Desde hoy Trabajarás Sudará de tu frente Y si no trabajas No come Mujeres Mande esos hombres Perezosos A trabajar Esos hombres Vagos Pero No Ahora te toca a ti No La mujer Dios la llamó A producir No a trabajar Ay Los hombres Se están atribulando Está bien Si Dios Le da el privilegio A tu mujer A trabajar Pues es porque Ella quiere No es porque Tú la obligas Porque ningún hombre Puede obligar A la mujer A irse a trabajar A sudar En una compañía En un warehouse Eso le toca al hombre Porque el hombre Fue responsable De cuidar Lo que Dios le dio Hermana Griten Amén Yo no le estoy Predicando como evangelista Estoy predicando Como pastor A su nombre Gloria El domingo Le predico Como evangelista A su nombre Gloria Y Dios le dijo Y Dios le dijo al hombre Desde hoy Trabajarás Y sudarás De tu frente Y el que no Trabaja Mujer Mujer Dígalo fuerte Dios Dio esa instrucción Porque fue Dios Que dio esa instrucción No fue la mujer Fue Dios Dios le dio La instrucción Al hombre Tienes que trabajar Para comer Y le dio La instrucción A la mujer Que dará luz Con dolores De parto Gloria Estamos aquí Dios fue el que dio la instrucción Y seguimos Si seguimos ahí Nos quedamos en esa historia Pero quiero entrar En lo que quiero entrar En este día Para que tú entiendas Que cuando tú Obedeces la instrucción De Dios Y obedeces La instrucción De sus pastores Lo que tú Estás causando Es que las puertas De los cielos Se te abran A tu favor Dile que Obedece Las instrucciones Nunca podremos Olvidar Que Dios Es un Dios De instrucciones Por eso es que Es muy importante Que usted Tiene que estar Bien atento Diga Atento A las instrucciones Que Dios Da Porque cuando Usted está Atento A las instrucciones Ustedes van a ver Los milagros Suceder De una forma Extraordinaria Sobre tu vida Sobre tu casa Y aún Sobre la iglesia Sabe algo Diga que Una persona Que no está Conectada A la visión Y a las instrucciones De la visión Puede causar Que bendiciones Se detengan En la obra Diga que Está durado Que no seas tú Si porque Que pasó Cuando Jehová Le dijo a Josué Vete Apodérate De Jericó Dale vuelta Jericó En la última vuelta Dale el grito Más grande que pueda El grito No fue lo que Causó Que se cayera Los muros El grito Fue una instrucción El grito Fue una instrucción Lo que causó Que los muros Se cayeran De Jericó Y el pueblo Se apoderaba De Jericó Es la obediencia Las instrucciones De Dios ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasa? Que Jehová Le dijo a Josué Dile a mi pueblo Que marche Alrededor de Jericó Que los que marchen En silencio Que nadie Este hablando Todo el mundo Calladito Dándole vuelta A Jericó Vamos ¿Qué le dijo después? Le dijo Dale vuelta En la última vuelta ¿Qué le dijo? Cuando escuchen El sonar De las bocinas Y la trompeta Que este pueblo Grite A voz En cuello Y los muros De Jericó Serán derribados Serán derribados Y el pueblo Se apoderaba De una ciudad Que era Aleluya Una ciudad Bien cerrada Donde nadie Podía apoderarse De ella Pero cuando Una puerta Se cierra Hay diez puertas Que Dios abre Ay, ay, ay Levanta las manos Y alaba a Dios Cuando una puerta Se te cierra Tranquilo hermano Tranquilo hermana Que cuando uno Cierra la puerta Hay otra puerta Que Dios va a abrir A tu favor Y lo que Dios Prometió de ti No hay diablo Que lo pueda detener ¿Sabe? Yo le decía A la iglesia En estos días Yo estoy canso Que la gente Le echen la culpa Al diablo Y a veces El diablo No tiene ni problema En eso Porque hay puertas Que se van a Se cerraron ¿A cuántos Se le ha cerrado Una puerta? Levanta la mano ¿Y cuántos de ustedes Le ha echado la culpa Al diablo? Levanta la mano Sé sincero ¡Se demonios Me cerró esa puerta! No es el diablo Es Dios Es Dios Probando tu fe Es Dios Probando Donde tú estás parado Hay gente Cuando se le cierra Una puerta Lo que hacen Sentarse a llorar A quejarse No, pero hay otros Que cuando se le cierra Una puerta Que Dios Se la cierra Y dicen No, se cerró Esta puerta Dios sabe por qué Pero yo voy a buscar Otra alternativa Que la puerta Se abra Alma mía Alaba la gloria De Dios Porque el guerrero ¿Qué pasó? Después que se apoderando Del pueblo De Jericó Ahí iba a apoderarse De un pueblito pequeño Y José dijo No se lleven nada De aquí No escondan nada Todo esto aquí Es el diablo Anastema Y siempre había uno En medio de ese campamento Diga que tanto Siempre hay un sinvergüenza Ahora mire que no seas tú Fueron a apoderarse De el pueblito de ahí Un pueblo más pequeño Y no pudieron Llegaron para estar derrotados ¿Y qué pasó? Que José dijo Hay un anatema En el pueblo Porque por uno Puede causarte Tu bendición Por eso tú tienes Que tener cuidado Quien visita tu casa Porque ese que visita Tu casa Puede dañarte La bendición Se fueron tres Alaba lo que vive Por eso tú tienes Que tener cuidado Quien se sienta En tu mesa Que comiencen a hablar Del salmo 23 Y después terminan Pelando al hermano Pelando a la hermana Pelando al pastor Pelando a la pastora No Dios nos dijo Congrégate en tu casa Para eso Estar en tu casa Hablando salmo Cántico Hino a Dios Alma mía Alaba a Dios Pero el que se sienta En tu casa Hablar mal de alguien Usted tiene la autoridad De la casa Oye de aquí te me va Aquí no me hable de nadie Porque mi casa es santa Y aquí no permitimos Nadie hablando mal de nadie Oye Deme un grito De gloria a Dios Por favor A su nombre Usted tiene que estar Bien atento A las instrucciones Que Dios Le da a ustedes Por medio De los ángeles De la iglesia Yo creo que Entiendas que Dios No va a revelar Nada a su iglesia Antes de revelárselo A su siervo El profeta Quienes son los profetas De la iglesia El que habla lengua No Los profetas De la iglesia Son los pastores Apocalipsis dice Escribe al ángel De la iglesia ¿A quién está escribiendo? Al evangelista ¿A quién? Al profeta ¿A quién? Pero dígalo fuerte Que me asustan Gracias El trato El trato principal De la iglesia Es Dios Con el ángel De la iglesia ¿Y qué pasa? Que la visión De todo La información Que recibe De parte de Dios Los ángeles De la casa Eso Él Yo lo depositan Sobre ustedes En las instrucciones Que usted Tiene que hacer ¿Para qué? Para que la visión De la casa Para que la visión Del ministerio Siga expandiéndose A obedecer Las instrucciones Que Dios le da A cada uno De los que estamos aquí Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Si tiene un poco de agua Bebe agua Para que baje la presión A su nombre La Biblia Cuando yo leo la Biblia Me encuentro con la realidad Que cuando Jesús Hacía maravillas Era cuando Él daba Instrucciones Diga instrucciones Podemos encontrar En la Biblia Una instrucción Había un ciego En el capítulo 9 Del libro de San Juan Donde Jehová Hizo lodo En la tierra Y ese lodo Que hizo Que escupió En la tierra Se lo puso En los ojos Y Jehová Le dijo Vete Lávate En el siloé Hello Y el ciego Obedeciendo la palabra Se fue Y se lavó En el siloé Y los ojos Se abrieron Ahí dice que Los ojos Se te van a abrir Ay, ay, ay Porque cuando tú Obedeces las instrucciones Los ojos Se te van a abrir Los ojos del espíritu Se te van a abrir El lente del espíritu Se te va a abrir Para que tú veas Lo que, aleluya Dios quiere hacer Con tu vida Lo que Dios quiere hacer Con tu familia Lo que Dios quiere hacer Con tu casa Lo que Dios quiere hacer Con el ministerio Alma mía Alaba a Dios Hay que dejar Que Dios sea El que abre la vista El que está ciego Espiritualmente Pero ¿sabe algo Que yo aprendí? ¿A qué aprendió, pastor? Padre Bendice este pueblo Dígalo ¿Qué aprendió, pastor? Que Dios nunca Se va a sobrepasar De tus propias decisiones Aunque Él puede Él puede sobrepasar Lo que tú piensas Lo que tú decides Lo que tú quieres Él puede sobrepasar Todo lo que tú quieras Pero Él es tan caballeroso Que Él no va a sobrepasar Tus propias decisiones Por eso Él que te da instrucciones Él te da instrucciones Y te dice a ti Como las instrucciones Te dicen Si no Obtente las consecuencias Él te da instrucciones Para que la obedezca Ahora te toca a ti Obedecer Lo que Dios te dijo Porque ¿Cuántas veces Hoy en día Vemos a gente Que han recibido Palabras proféticas Tras proféticas Tras proféticas Tras proféticas Y no han hecho nada Y puede decir Ay Señor Yo creo que el profeta Fue un falso No No fue el falso Es que usted No ha puesto La profecía En función Usted no ha puesto La profecía En acción Usted no obedeció Las instrucciones Usted desobedeció Las instrucciones Que Dios le dio Porque cuando Dios Le habla De algo grande Que viene para tu vida No es para que te sientas Esperar Que llegues Es que te entres En acción Es que te vendas A orar Te metas a buscar A Dios Te metas a ayunar Te metas a vigilar Te metas a leer la Biblia ¿Por qué? Porque los últimos tiempos Que estamos viviendo Dios busca gente guerrera Que no se dan por vencida Démenle un aplauso fuerte Al que vive y reina Por los siglos de los siglos A su nombre Dile que obedece Las instrucciones Y la instrucción de Jesús A este ciego es Ve y lávate en el siloé Pum Y se lavó Y sus ojos Fueron abiertos Instrucciones Causan Manifestaciones Aleluya La Biblia también Habla de diez leprosos Por su lepra Ellos no podían Acercarse a la gente Y ellos Comenzaron a decir Jesús Ten misericordia De nosotros Límpianos Y Jesús dijo Váyese Preséntese Enfrente Al sacerdote Y verá Lo que yo voy a hacer Dios le dio La instrucción Y dijo Váyese Y enfrente Váyese Y preséntese Al sacerdote Yo me imagino Que ellos caminando Rumbo al sacerdote La lepra comenzó a caer A caer A caer Porque Dios vio La intención Del corazón De ellos Dios vio La obediencia A la instrucción Y mientras ellos Caminaban La lepra Desaparecía Aleluya Y que pasó Que después Que fueron sanados Uno vino A darle la gloria A Dios Aleluya Por el vinagro Y Dios dijo Oye Pero no eran Dios los que yo sané Aleluya Y los nueve Y los nueve Donde están Quizás están En Donnie Park En J.C. Penning En Lehigh Valley Mall Hello Pero uno vino A dar las gracias Al Señor Porque Él obedeció La instrucción Y la lepra Desapareció Porque las instrucciones A la palabra Te trae manifestación Estamos aquí A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Hace un par De meses atrás Gloria al Señor Aleluya Llegó un hermano A la congregación Con una pierna Rota Con una bota Aleluya Y de momento Se metió la unción Y a los dos O tres días Llegó a la iglesia Sin la bota Sin el hueso roto En tres pedazos El hueso nuevo Aleluya Porque cuando Dios Hace cosas Él lo que hace La hace nueva Alma mía Alaba Dios Él pone todo nuevo Aleluya Aunque el diablo Diga No lo vas a ver Él dice Sí Porque el que me crea a mí Las puertas se me abren Y yo soy El que voy A causar El milagro En tu casa En tu familia Habrá siete personas Que diga El milagro Es mío A su nombre La hija de Jairo Otra instrucción Que hizo el papá De la hija de Jairo Señor Mi hija está muriendo Está enferma Jesús tranquilo Que voy para allá Porque a veces Dios te dice Que espere A la gente No le gusta la espera ¿Qué le dijo Jesús A sus discípulos Cuando llegó A la posento Quédense en el aposento Esperen allí Porque van a ser Revestidos My God Thank you Jesus Van a ser Revestidos Del poder Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El espíritu Y vosotros Seréis testigos En Jerusalén En Samaria En Judea Hasta lo último De la tierra Usted no está En Samaria Tampoco está En Judea Tampoco está En Belén Usted está En York Pensilvania Usted tiene que ser Testigo del poder Aquí en York Pensilvania Usted tiene que Dejarse de miedo Y abrir la boca Y comenzar a ganarse La gente que se están Perdiendo en la calle Alma mía La va a Dios Si Dios te sacó Del vicio de la droga Tú tienes que meterte Al punto Decirle a los que están Adictos a la droga Hay un Dios Que te va a transformar Si Dios te sacó Del alcoholismo Tú tienes que meterte Al lugar Donde están los alcohólicos Y decirle Hay un Dios Que me libertó Del alcoholismo De 20 De 30 De 40 años Y ese Dios Que me libertó A mí Ese Dios Que me rompió Esas cadenas Es el mismo Dios Que te puede romper Las cadenas Que tú tienes Y es el mismo Dios Que te puede libertar Habrá gente Que grite en gloria a Dios Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y vosotros Seréis testigos ¿Cómo tú puedes Ser testigo De algo Que tú no has visto? ¿Cómo tú puedes Hablar de oración Si tú no oras? ¿Cómo puedes Hablar de ayuno Si no vienes A los ayunos Congracionales? Se fueron Se fueron ¿Cómo usted puede Hablar de estudiar La vida Si usted no viene A la escuela biblia Con los estudios bíblicos? ¿Estamos aquí? Para uno ser testigo Es porque ha podido Presenciar Acontecimientos Y Jesús le dijo A sus discípulos Que decen ahí No se vayan Porque van a ser Revestidos Del poder ¿Cuál fue la instrucción? No te vayas No te muevas Quédate ahí ¿Estamos aquí? Quédate ahí No te muevas A veces La gente Por el desesperamiento Ay que yo trabajo mañana Que se acaba el culto temprano Y no se cuesta El hispano No se cuesta Dormir a las 8 de la noche Eso es embuste La única forma Que se cuesta Dormir el hispano Es que si tiene fiebre Alta presión Problema de salud Se va Ay ya yo no puedo Con mi alma señor Me voy a dormir Pero los que están Bien de salud Están viendo el partido Están viendo el fútbol Están viendo pelota Están viendo a Don Francisco Está viendo a la Comay No se duermen temprano Y tienen que obedecer Las instrucciones del trabajo Porque si no obedecen Las instrucciones del trabajo ¿Qué pasa? Dígalo con más fuerza Pues si tú sabes Que si tú no obedeces Las instrucciones del trabajo Te van a votar ¿Por qué se te hace Es tan difícil Obedecer las instrucciones De Dios? Que tú trabajas Por la misericordia De Dios Tú te levantas Por la misericordia De Dios Tú caminas Por la misericordia De Dios Tú lo alabas A él Por la misericordia Y si conocemos Que por su gran amor Y misericordia Estamos de pie Cuando en la estadística Si usted lee la estadística De esta nación Aleluya Diariamente Anualmente Mueren más De 5 millones De personas Al día Anualmente Mueren más De 85 millones De personas Al año Se fueron Pero Dios Te tiene hoy Con vida Quizás está Caminando cojo Pero está Con vida Hello Quizás camina Con dolor De disco Ay Pastor Ahora es por mí Estos discos Me tienen mal Ay Dios mío Están agneados Señor Ponme unos CD Nuevos Pero está vivo Está apendecido Tiene casa Tiene carro Tiene trabajo Aleluya Nada más Piense usted Que usted está Bien parado Porque Dios Le ha dado La fortaleza Para estar bien De pie En este tiempo Cuando Cuantos En esta ciudad De York Usted conoce Que están durmiendo Debajo de un puente Están sin casa Están sin trabajo Están hambrientos Cuando usted Está de pie Por la misericordia Del Señor A su nombre Estamos bien Que la economía Está media Está media rara Tranquilo El gobierno No tú Porque tú No dependes Del gobierno Tú dependes De la herencia Del cielo Nosotros no somos De Estados Unidos Somos del cielo Nuestra herencia Nuestra herencia Está en el cielo Nuestra casa Nuestra casa mayor Está en el cielo No te aferres A lo que está En la tierra Porque Cristo Ya viene A buscar La iglesia Bueno Aquellos que Lo están esperando Todavía Porque hay un montón De gente Señando que no hay Racto Que Cristo No viene Que silencio Pero que viene Viene Que viene Viene Que se va La iglesia Se va La iglesia Y los que están Listos conmigo Den el grito De amén Váyense Él es un Dios De instrucciones Estamos aquí Seguimos Terminamos Jesús Se tardó Un poquito Para sanar La hija De Jairo Dice la vida Que uno De las casas De Jairo Fue donde Jairo Jairo Déjalo Tranquilo ya Que tu hija Ya murió Hello Porque mientras Cristo caminaba La multitud Él lo seguía Y entre medio De esa multitud Había una mujer De flujo de sangre Que tuvo 12 años Padeciendo de flujo Y ella fue Tras médico Tras médico Tras médico Tras hospital Tras hospital Tras hospital Gastando todo Lo que ella tenía Buscando Una solución Quiero decirte Amados hermanos Si tu tratas De buscar solución Con tu propia carne No vas a solucionar Nada Tu tienes que entender Que la solución Aquí es Cristo Y esa mujer Solamente Escuchó decir Si tan solo Tocara El borde Del maestro Esa enfermedad Se va En el nombre De Jesús Ella dijo La multitud A mi no me va a detener Esta gente No me van a parar Aleluya Y yo sé que Como flujo de sangre No puedo pegarme Ante el maestro Pero yo me voy a pegar Porque yo voy a causar Aleluya Que un milagro Fluya a mi favor Y esa mujer Se metió Entre medio De la multitud Y tocó El borde Ay 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 Tocó el borde Del maestro Inmediatamente La vida Esa que El flujo De sangre Se so Se secó La fuente Y como Jesús Conocía Su poder Dijo a alguien Me tocó My God Thank you Jesus Ustedes saben Que lindo Es cuando Dios Te toca Que tú sientes Sus caricias Que te toques En la casa No busques Nada más Que te toques En la iglesia Que te sacudas La peruca En la iglesia Busca Que te sacudas La peruca En la casa Que tú dances En tu casa Prendes en tu casa Esos coritos Pentecostales Aleluya Salte de la Salte de la televisión Salte de los juegos De las televisiones Salte de las series Aleluya De Netflix Y de Youtube Aleluya Y ponte Ponerte alguna canción Pentecostal En tu casa Y comienza a cantar A Dios en tu casa Para que tú veas Que los espíritus Del diablo Que atan tu casa Tienen que irse Para afuera Fuera 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 Lo que no es de Dios A su nombre Mira a veces Mi esposo Está loco Y yo ¿Por qué? Está leyendo Escuchando música Está leyendo Está escuchando Un mensaje Dice Te hablo Es loco Yo no I am A lo que vive Esta gente Está en tu casa Llorando Señor Porque mi hijo Está así Por tu forma de orar Señor Tráelo Como tú quieras Tú quieres Que te lo traigas roto Sin mano Sin pie En silla de ruedas No Sé cuánta gente Ha orado así En los tiempos de atrás Señor Tráelo Aunque sea de rodillas Tráelo Aunque sea en silla de ruedas Pero tráelo Y que tú Hice eso Le pediste Le pediste algo Conforme a las instrucciones Que tú quieres Y que pasa Que él va a darte Lo que tú pediste Lo quiere en silla de ruedas Esto lo va a traer en silla de ruedas Pero no Tiene que cambiar La forma de orar Que Jehová le dijo A Ezequiel Oye Ezequiel Que tú ves en el valle Señor Veo un montón De huesos secos Y están Separados por el campo Y están secos En gran manera Y Jehová le dijo Una pregunta Ezequiel Y esos huesos Vivirán Ezequiel dijo Solo tú Jehová lo sabe Eso es como Jehová dijo Ezequiel dijo Solo tú Jehová lo sabe Jehová dijo Pues como yo lo sé Te voy a dar la instrucción Para que tú veas Todos esos huesos Juntarse huesos Con sus huesos Y que de esos huesos Se levante Un gran ejército En gran manera Ezequiel dijo Pues dame la instrucción Que Jehová le dijo Ay, 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 ay Jehová le dijo Profetiza Mi palabra No profetice Lo que usted Profetizó Profetiza La palabra Tú no quieres Que nadie Te confunda Métete a la palabra Esta es la profecía mayor Esta es la que te va a decir Dónde tienes que caminar Cómo tú tienes que hablar Cómo tú tienes que profetizar Y Jehová le dijo Que él profetiza Mi palabra Y Ezequiel dijo Oye Huesos Júntese En huesos Con sus huesos Y como Dios Es tan poderoso Jehová no puso Huesos de mano Acá abajo de los pies Jehová no sabe Ser todo bien Juntó huesos Con sus huesos Y cada hueso Supo para dónde Tiene que ir Alma mía Alaba a Dios Porque cuando El profeta Da instrucciones Conforme Al poderoso Libro de la ley Usted puede tener La certeza Que esa palabra Viene al cumplimiento De ella Y Ezequiel dijo Pero Jehová Ya los huesos Están juntos No hay vida En ellos Tranquilo Bobby Que ahora viene Lo bueno Te voy a dar La instrucción Ahora Profetízale A los Tendones Profetízale A la carne Profetízale A los Órganos Y tú vas a ver Lo que yo voy a hacer Y él dijo Huesos Aleluya Carne Comienza a crecer Tendones Comienzan a crecer Corazón Comienza a crecer Pulmones Comienzan a crecer Riñones Comienzan a crecer Nervios en los pies Comienzan a crecer Aleluya Aleluya Todo comenzó a subir Y la carne Comenzó a subir Y la piel Comenzó a subir Y la Biblia Dice Que Ezequiel Le dijo Jehová El cuerpo Ya está completo Pero falta algo No tienen vida Y Jehová Le dice Que ahora viene Lo bueno Ahora viene El soplo Del Espíritu Y Jehová Le dice Diciendo a Ezequiel Está aquí It's here El secreto Está en esta Esta es la instrucción Que Dios nos dejó Aquí en la tierra Este es el manual Aleluya Para que usted Juntamente a la pastora En el año 11 Del próximo año Si Cristo no llega Aquí no cabe Un alma más Que van a tener Que decir Aquí no caben Más gente Vamos a tener Que poner Este templo En venta Y comprar Un auditorio Un coliseo Porque lo que Dios Le prometió Al ministerio Es más grande De lo que usted piensa Habrá siete personas Que lo crean Con un grito De amén Y Ezequiel Habló Palabra de Jehová Dice la verdad Que se levantó Un gran ejército En gran extremo Todo esto sucede Simplemente Obedeciendo Instrucciones Es fácil Esto es fácil Iglesia Es solamente Obedecer Las instrucciones Cuando tú Obedeces Instrucciones Las puertas Se te abren No hay No hay que No hay que hacer Tanto esfuerzo No hay que estar Empujando Con violencia Cuando tú Entras En las instrucciones De la palabra Y obedeces Las instrucciones Hay bendiciones Hay maravillas Hay sanidad Para tu vida Mire yo he dicho En muchos lugares Que hay gente Que Dios No lo ha sanado Todavía ¿Sabe por qué Día por qué? Por falta De obedecer Las instrucciones Eso es todo Si ella Obedece Las instrucciones El milagro Comienza a fluir Fluye Porque Dios Es un Dios Que le encanta Ver Sus maravillas Fluir En medio De su pueblo ¿Sabe lo que Iglesia? Y es triste decirlo Que hay muchos Muchos lugares Que ya no oran Por los enfermos Ya no oran Por liberación ¿Sabe cuántas Llamadas yo recibo Semanalmente La gente me dice Pastor Estoy en esta iglesia Pero aquí no hacen Oración de fe Aquí no oran Por los enfermos Aquí no oran Por nadie Y yo digo Bueno Si no oran Por ti Déjame orar Por ti Entonces Porque yo No le doy Oración a nadie ¿Sabe cuánta gente Están en el mundo Del pecado Y me llaman Pastor Quiero que usted Ore por mí Y yo oro Por ellos No Convierta Sacrista Y después yo oro ¿Estamos aquí? ¿Cuánta gente Ahí en la calle Esperando a alguien Que diga Yo quiero ayudar A esa persona Nosotros estamos bien Estamos venciendo Las instrucciones Estamos viendo Las maravillas de Dios Pero cuando usted Se va a llenar De pasión Porque el que está Ya durmiendo En la esquina Podemos gritar La aleluya Gloria a Dios Ahora mañana Nosotros vamos Para un monte Un monte Donde hay un montón De Parece un caserío Un monte alto En Pensilvania Ya en Allentown Es un monte Con palos caídos Cosas caídas Y vamos a brincar Por encima de los palos Donde allá adentro Metió en ese monte Hay como Parece un caserío De gente Americanos por un lado Hispanos por otro Por otro lado Morenos por otro lado Alluya Y en ese monte La directora De evangelismo Encontró una mujer Descarriada Hija de pastor Que no tiene casa No tiene donde dormir Y vive en ese monte Metía Y el domingo Este que pasó Llegó al templo A adorar a Dios Y habían dos o tres Que la miraban Medias raras Medios raros Porque ella ahí Alabando y gritando Y danzando A la frente Así de gozo Aleluya Y alabó más Que muchos Pentecostillas Muchos mirándola A ver que hacía Hasta las pantallas Se le cayera Y ya siguiendo Aleluya Y gloria a Dios Si fue la carne No el espíritu A mí no me importa Lo importante Era que estaba Adorando a Dios Y reconociendo Que Jesucristo Es el hijo de Dios Almanía Alaba a Dios Dios no quiere Que tú seas Tectador Dios quiere Que tú te conectes A ser un verdadero Adorador Que ella desesperada 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 Que llegue El otro domingo Para llegar al culto Ayer le encontramos Otra muchacha Encontraron otra muchacha Descariada Embarazada En un monte Hello Y que hemos hecho En menos de dos semanas Hemos buscado Zapatos Sábanas Colchones De todo Para llevarles a ellos Mañana vamos a llevar Comida Por un tubo Y siete llaves Para que coman Porque hay una iglesia Americana Que le da comida De lunes De lunes A viernes Sábado y domingo Lo dejan con hambre Y nosotros Vamos a alimentarlos Porque ese es Trabajo de nosotros Eso no es el trabajo De los pastores El trabajo De los pastores Es guiarlo a usted A ser verdadero discípulo Pero que dice la Biblia Dios le dio una instrucción A los hombres A las mujeres Le dijo Váyese Sálgase En su conformidad Y hacer discípulo A todas Las naciones Pero no La gente quiere ser discípulo Allá en México En Guatemala En El Salvador En Puerto Rico En República Dominicana Señor Lleva a Santo Domingo Y hay un dominicano A un bloque de su casa Ahí está Santo Domingo Señor Quiero ir a A México Hay un mexicano A dos bloques De su casa Ahí está México La gente se cree Que cuando Jesús dijo Ir por todo el mundo Y pregar el evangelio Es que te monte un avión Te vaya en un jet A otro país No Dios está diciendo Ir por todo el mundo Vete por tu terreno Vete por tu caserío Vete por los que trabajan contigo Cuántos de los que trabajan contigo Tú les has hablado de Cristo A cuántos en tu trabajo Tú les visita la iglesia Que hay un milagro para tu vida Gente que tú conoces Que se están muriendo de enfermedades Y tú le dices Hay un Cristo que sana Te invito a la iglesia a joer Porque en la iglesia a joer Hay un Dios que sana En la iglesia a joer Es un lugar Donde los milagros Se hacen realidad Pero no Todo el mundo quiere viajar Yo quiero ser profeta Yo quiero ser evangelista Ser evangelista en tu casa Hello Estamos aquí Cuando tú vuelves a las instrucciones de Dios Dios te va a bendecir ¿Qué dijo Jesús? Ir ¿Qué Jesús está diciendo? Sálte de tu conformidad Él dio una instrucción Ir Ir Get up Get up Lazy Sálte de ese confort Ay pastor Estoy cansado pastor Trabajé doce horas A mí en la iglesia no me voy a venir Con ese cuento de hada ya Pues yo trabajo Yo trabajo en la semana Yo soy un pastor que trabaja Un trabajo secular Como no viajó Como viajaba antes Como evangelista Pues yo viajaba 45 semanas al año Y esa hora salía jueves Llegaba lunes ¿Cómo iba a trabajar así secularmente? No podía Pero cuando Dios metió el pastorado Y dije Ay se acabaron los viajes Dice Dios Señor ¿Por qué? Señor mío Yo quiero un avión En un culto de domingo Estaba encendido Y todo el mundo contento Y de momento yo dije Señor Estoy enojado Y todo el mundo se puso serio Porque dije eso Y siempre hay uno que pregunta Siempre hay un preguntón En la iglesia Eso no falla pastores Siempre hay un preguntón Y sale el preguntón Pastor ¿Por qué se puso serio ahora? Dice Por culpa de ustedes Estoy deseoso Montarme un avión Y irme Porque yo empecé El pastorado Con pelo negro Y ya la balda mía Está blanca Por su culpa Y después que ha pasado Dos o tres años Me la estoy gozando Porque Dios ha puesto En mi corazón pastoral Pero si hay algo Que me fusta Diga ¿Qué te fustra pastor? Diga Dígalo con fuerza No usted no lo quiere saber Dígalo con fuerza ¿Qué te fustra pastor? ¿Qué te fustra? De ver pentecostales Y que dicen Que están llenos de la unción Pero no trabajan Por la obra No apoyan la obra Se quejan Ay que mucho piden Y que mucho diezmo Y que mucho ofrenda Por eso usted Se está quedando Sin contrato Sin trabajo Y sin nada ¿Sabe cuánta gente Se han ido de la iglesia Porque yo pido? Me voy de la iglesia Porque ahí ese pastor pide Mucho No hay como se va a pagar Señor Vamos a empezar a orar Por fe Y que la fe Pague la electricidad De la iglesia Y usted no mande El cheque Por más de un mes Vamos a ver Si la fe la va a pagar Es como Pastor La gente a veces Compra carros del año Ese pastor Venga Quiero que me vendiga el carro Ahora ungelo con aceite Ey No ya Ya el carro tiene aceite ¿Qué más aceite tú quieres? No pastor El aceite es ungido Pues si ya está ungido Tiene aceite de transmisión Y aceite de motor ¿Qué más quieres? Lo que tú tienes que hacer Es mantenerlo Mantener el carro Llevarlo a dejar tiempo De cambiar el aceite Cambiarle los espales Hacerle los tratamientos Entonces el carro Se mantiene Lo mismo es la vida espiritual Ya usted está lleno Del aceite De la unción Ahora le toca a usted Echarle leña al fuego Para que ese aceite Siga fluyendo So si yo me siento en los carros Yo me siento ya Está bendecido Tranquilo Váyese Que yo voy a estar llenando El carro de aceite ¿Cómo hace la gente Mano a Licea? Venga me hújame Todas las paredes de mi casa Yo ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere ver Los dios míos en las paredes? No yo visito su casa Y oro en la casa Y la bendigo En el nombre de Dios Y ya se acabó ¿Estamos aquí? Dios es bueno Todo es Obedecer Las instrucciones ¿Estamos aquí? Es como yo Salí de mi casa Una mañana a trabajar Pues yo me voy de mi casa A las cinco y media de la mañana Al trabajo Pues yo trabajo En una high school Allá donde vivo Con un montón de muchachos Bien en demonias Esta semana Ha sido una semana Del diablo Anticristo Bestia Dragón De todo Serpiente De todo Pelea Por las cuatro esquinas Y yo ahí Sacando estos demonios Para afuera Demonio suéltala Vamos Suéltale el pelo Demonio Eso es lo que me encanta Seguridad Yo pues Despego la gente Había O sea yo El viernes pasado Me pasó una Bien heavy duty Se pusieron a pelear Dos muchachos Que pesaban casi Cuatrocientas libras Bendito sea Dios Y Dios mío Me fastidié Con estos dos muchachos Aquí Y la cosa es que Yo estaba solo Cuando rompió Esa pelea Yo estaba solo Y Dios mío Cómo voy a separar Estos dos aparatos Padre mío Y yo vi Esos puños Y yo dije Dios mío Ay Dios mío Llamé a la gente Mira necesito refuerzo Aquí porque Estos son dos grúas Chacho Y en una se me salió Mi tenis Y se me salió Y yo buscame el tenis Ay ¿Dónde está mi tenis señor? Y uno de esos aparatos Se me trepó en el pie Que casi me explotan Unos deídos Y yo dije Demonio Fuera Chacho Pero yo estoy ahí Y hemos ayudado Más de cien muchachos Dejar de pelear ¿Por qué? Porque yo le enseño A ellos Que no pierdan el tiempo Para eso Busquen su educación ¿Sabe cuántas veces Los tiempos están No Es tiempo de buscar a Dios No es tiempo de colegio Y yo pues no coger Colegio Tengo que estar separando Peleadores Y yo le digo a la gente Prepárese Edúquese La misma forma Que usted se educa En el instituto En la iglesia Edúquese en la escuela Váyese para colegio Hágase una educación Hello Para que cuando usted Tenga un problema Con su pareja Y lo deja Usted puede sostenerse Mujer Sean doctores Sean abogados Dios busca que Dios Un montón de hombres Y muchachas Que sean abogados Para que defiendan La iglesia de Cristo Estamos aquí Levante la mano Los abogados ¿Usted es abogado Hermana? Santo Me da su número Por favor Yo busco abogados Yo busco abogados Cristianos Hello Estamos aquí Dios es un Dios De instrucciones ¿Cuántos quieren ver Maravillas de Dios? Levante la mano Todo el que quiere ver Las maravillas de Dios Levante su mano El secreto Está en las instrucciones Cuando tú te conectes A las instrucciones De la obra Oiga esto Cuando usted se conecte A las instrucciones De la obra Mi hermano Tú causas Que la obra progrese Y tú causas Que tú también Progrese Porque nosotros Como la asamblea Somos los que causamos Que la visión De la casa Siga creciendo Siga multiplicándose ¿Cómo? Obedeciendo Las instrucciones Que Dios Le da a usted Por medio Del ángel De la iglesia ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos lo creen? Pues denle ese aplauso fuerte A Dios de la gloria Para terminar Siempre Siempre Dios Va a dar instrucciones Siempre Y Dios busca Que usted Sea obediente A las instrucciones Porque las instrucciones Te van a llevar A la conquista A la cosecha Estamos aquí Dile que está todo Obedece a instrucciones No te haga reverde Diga No te haga reverdito Obedece Las instrucciones Que Dios Te da Para que tú veas Que esta misma hora El próximo año Lo que tú tienes hoy Va a estar triplicado En el año próximo Con hacer sobre su pie Dios es bueno Dios es un Dios De instrucciones Y la primera instrucción Que Dios dejó Es para el que quiere Haber el reino de Dios